Hemos hecho un ejercicio para tratar de zanjar de una vez por todas, recuperar de una vez por todas los antecedentes de lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Como dirigente partidista, como candidato a la presidencia, como presidente electo y como presidente de la república sobre el tema del precio de las gasolinas. Para dejar claro, por lo menos en este medio informativo, que lo que hemos dicho anteriormente efectivamente tiene fundamento y tiene una prueba. Así que nos dimos a la tarea de hacer este rescate de algunos años atrás sobre lo que ha dicho en distintos momentos Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de las gasolinas. Hacemos pues la recuperación. Vamos al año 2017. Andrés Manuel López Obrador era entonces dirigente de Morena, no era candidato todavía, era dirigente de Morena y estaba muy fresco en la memoria y en el sentir, en el enojo de gran parte de la población en México el gasolinazo que aplicó la administración de Enrique Peña Nieto. Y como a partir justamente de 2017 se implementó este incremento escalonado a partir del IEPS, este esquema que inventó el gobierno de Enrique Peña Nieto que actualmente se sigue todavía utilizando. Pero entonces Andrés Manuel López Obrador era dirigente de Morena y en un video subido a sus redes sociales en aquel año decía esto sobre el precio de la gasolina. Nosotros queremos que se revise lo del gasolinazo, que se modifique, que se reforme la ley de ingresos. Aprobaron los partidos con excepción de Morena. Eso es lo que buscamos, que se baje el precio de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos si ya el golpe lo dieron. No se trata solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje el precio de las gasolinas y que se termine ese negocio corrupto de la importación de las gasolinas. Lo que planteaba entonces Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, era que era necesario y posible que si se revisaba la ley de ingresos y se eliminaba el IEPS, era entonces posible bajar las gasolinas. Si era posible en aquel 2017, la pregunta sería posible en este año 2020 o 2021. Bueno, según lo que decía el entonces dirigente de Morena, hoy presidente de la república, si era posible, pero no ha sucedido. Tiempo después, meses después, Andrés Manuel López Obrador deja la dirigencia de Morena y se convierte en candidato a la presidencia de la república. Y en un mitin, en una reunión con sus simpatizantes, decía esto. Si llegaba a la presidencia, ¿qué haría el primer día como presidente de la república? Pues es entonces la primera declaración de Andrés Manuel López Obrador, candidato ya a la presidencia, haciendo este compromiso. El primero de diciembre de 2018, llegando a la presidencia, formalmente si ganaba las elecciones, bajaban los precios de las gasolinas y los combustibles, pero no sucedió. Tiempo después de las elecciones, ya como virtual presidente de la república electo, entonces Andrés Manuel López Obrador se reúne con empresarios y se aborda el tema. Él había en campaña prometido que bajaban los precios de la gasolina, pero como presidente electo, matiza, cambia su discurso y habla por primera vez de que no bajarán los precios de las gasolinas, sino que no van a incrementar. Y es cuando se escucha por primera vez que López Obrador habla de los incrementos en términos reales. No va a haber gasolinazos, ese es el compromiso. Vamos a que la gasolina no aumente de precio en términos reales. Esto es que se mantenga en términos reales con los mismos precios, que nada más se descuente lo que es inflación, porque si no sería bajar. Tenemos que mantener los precios considerando inflación. Ese es mi compromiso. Tres años. No van a haber gasolinazos. Pero no solo no va a haber gasolinazos, no va a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica. Es mi compromiso. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, porque vamos a rehabilitar las refinerías y vamos a construir una refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, vamos a bajar los precios y van a bajar los insumos. Eran los tiempos en los que López Obrador se preparaba para tomar las riendas del país. Eso sucedió el 1 de diciembre de 2018 en la Cámara de Diputados. En su primer discurso ya como presidente de la República, con la banda presidencial ya puesta, el presidente hablaba de que no iba a haber aumento de impuestos en su administración y hablaba también de que no habría gasolinazos. Enfrente tenía a los legisladores de oposición que le reclamaban que cumpliera lo que había dicho en campaña, que bajara ese día, que ordenara, que bajaban el precio de las gasolinas. Así les hablaba y les respondía ya el presidente López Obrador. Aumentarán los precios de los combustibles, más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que bajen. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. En agosto de 2020, el presidente López Obrador volvió a insistir. Cuando se termine la refinería de Dos Bocas y la rehabilitación de las seis refinerías, entonces se tendrá independencia energética y se podrán bajar los precios de las gasolinas. Ayer, el presidente López Obrador habló sobre el tema. Esta mañana ha sido cuestionado una vez más sobre su compromiso, pero el presidente ha cambiado una vez más el compromiso y dice que él no dijo que dijo lo que dijo. No, para aclarar, porque lo que más cuido es ser consecuente, ¿no? Yo no he dicho que se va a bajar el precio de la energía eléctrica. Bueno, que se iba a conservar y que se podría bajar con esta reforma. Eso sí, mínimo, mi compromiso es conservar el precio en términos reales. No va a aumentar. Lo que pasaba en otros sexenios, no va a haber gasolinazos, ni va a aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica. Ese es mi compromiso, no bajar, porque entonces van a decir, usted no cumplió. Si nos va bien, que yo espero, pues entonces es un momento, podríamos decir, se redujo. Pero el compromiso es que no aumente en términos reales. Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Se ha puesto de moda, a propósito de los mensajes del presidente en la conferencia mañana, era cuestionar, pues, que los medios de comunicación, algunos, según el presidente, inventan información y dicen cosas fuera de contexto. ¿Qué mejor ejercicio para entender qué ha dicho el propio presidente sobre el tema de los combustibles que en su propia voz? No hay mejor ejercicio que ese. Lo ponemos a su consideración. Y, pues, para quienes nos cuestionan o nos preguntan consistentemente si dijo o no el presidente que bajaría la gasolina, creo que el ejercicio ha dejado la información muy clara. Gracias. Gracias. Gracias.